Con la aprobación hace algunas semanas de la reforma tributaria, se formalizó la ampliación del programa Ingreso Solidario hasta diciembre del año 2022 en Colombia. Al respecto, habló con Noticias Larazón.co el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien destacó que para el próximo año, el valor de este incentivo va a crecer por lo menos en un 60% para poblaciones en pobreza extrema. 3 millones de hogares se benefician hoy, va a llegar a 4.1 millones de hogares, o sea 14 millones de colombianos, y va a ser un instrumento de renta básica de emergencia. El valor incluso el próximo año seguramente va a ir creciendo, por ahí un 60% para las poblaciones de pobreza extrema, y el propósito es lograr que Colombia reduzca su pobreza extrema a niveles incluso inferiores a los que tenía en prepandemia. En la actualidad, el Ingreso Solidario cuenta con cuatro nuevos ciclos de pago en los meses que restan del 2021. Son los ciclos 18 al 22, de septiembre a diciembre de este año. Pagaremos de forma acumulada los ciclos de los meses de septiembre y octubre. Este pago se hará en la tercera semana del mes de octubre por un monto de 320 mil pesos por hogar. El propósito del Gobierno Nacional es lograr que Colombia reduzca su pobreza extrema a niveles incluso inferiores a los que tenía en prepandemia.